... Cada viernes, final de mes, nos juntamos para hacer una masa crítica, ¿no?, para defender los derechos de los peatones, de los ciclistas, en general de la movilidad sostenible, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, va pasando la legislatura y aquí no se mueve nada, seguimos como cuando estaba UPN, entonces ya enésimo llamamiento a las autoridades para que empiecen a moverse un poquito, se pongan de acuerdo el cuatipartito y empecemos las obras antes de que se acabe la legislatura. Animar a toda ciudadanía de Pamplona y pueblo de alrededor a que se animen a final de mes, los últimos viernes de cada mes a que vengan a acompañarnos, cada vez vamos a un barrio, a un pueblo diferente de la cuenca, nos damos un paseo en bici, hacemos luego un paseo peatonal y hoy habrá bocate y potes. ¡Suscríbete al canal!